En el marco del 15º aniversario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se presentó la obra Por la Igualdad Somos Mucho Más que Dos, siendo este el noveno volumen de la colección Matices. Tenemos una introducción de Ricardo Bucio, de Mariclera Costa, personas que contribuyeron a Jesús Rodríguez Cepeda, que contribuyeron a la primera parte, que es como más contextual, después personas que contribuyeron con textos acerca de grupos específicos, específicos, por ejemplo, Teresa Lanzagorta, que habla sobre jóvenes, sobre Lónica Montes de Ocas, sobre personas mayores, Maricel Fernández sobre personas con discapacidad, Aribera sobre personas trans, y también tenemos algunos otros textos que son interesantes acerca de otras instituciones y cómo han actuado, la Corte, por ejemplo, y el tema del matrimonio igualitario, o el tema del uso del niño y su contribución a la agenda de no discriminación. Desde el año 2003, que se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual le dio origen al CONAPRED, se ha luchado contra la exclusión y discriminación de los sectores más vulnerables, una lucha que aún no termina. La obra se conforma en tres partes. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? y ¿Hacia dónde vamos? Donde a través de testimonios personales, los autores abordan temas relacionados con la discriminación en diferentes sectores de la población. Con información e imágenes de Mara Martínez, Notimex.